bueno continuamos con nuestro ejercicio de entintado ahora vamos a intentar la siguiente mano y ahora lo vamos a hacer con un micro puntas a este lado le estoy haciendo con más presión y más rápido también lo mismo como si la luz viniera desde acá vamos a poner un poquito más gruesa esta línea para que me dé más un efecto de sonda si se alcanza a notar que la línea más gruesa da más sombra ahora tenemos que secar un poquito y borramos yo no he mirado estos, debe tener algún número no lo veo por ningún lado creo que acá está bueno, no se nota es como un 10 y este no, no se alcanza a notar pero es como el mismo número es del mismo grosor miremos si es más grueso este listo y vamos a hacer lo mismo de las tramas si la luz viene de allá en esta ocasión voy a empezar por este lado les hago un poquito curvas porque pues la mano no es plana ya tiene un volumen ya tiene un volumen si entonces con la línea también puede hacer ese efecto como de volumen o de tercera dimensión no hay 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 ni no hay ni Y la línea más gruesa también, se nota más sombra. Si quiero que tenga un poquito más, un tono más oscuro, pues entonces hacemos lo del ejercicio acá. Cruzamos la línea. Y la idea es que no sea más larga que la línea anterior. Sí, y tampoco que la deje tan cruzada así, sino un poquito más así. No tan así, sino más así. Si quisiera un tono más oscuro, pues otra línea, pero en otra dirección. Y más cortica que la anterior. Se alcanzan a notar entonces varios tonos ahí. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio, pero lo vamos a hacer con el color negro, ¿sí? Ojalá tenga buena punta. Voy a sacar un rojo de punta de esto. Y vamos a marcar este. Entonces lo mismo, vamos a hacer todo que la luz venga de acá. Miren, solamente estoy haciendo esta línea. Tengo que acá un poquito muy gruesa. Después voy a poner esta más gruesa también. ¿Sí? Y ahí, ¿qué pasa? Ya me da un efecto como de que la luz viene de allá, ¿cierto? Porque la otra línea no la he pasado. Está solamente con la del lápiz. Ahora la voy a pasar un poquito más delgadita. Acá casi no me va a servir tanto el borrador. Marcamos las líneas principales. Y con el color azul vamos a hacerle los medios tonos. Entonces digamos que aquí se generaría una sombra. Sí, porque si la mano está así, entonces se genera una sombra acá. Y toda esta parte de acá. Sí, procuro colorear en una sola dirección. Si quiero más oscuro, pues le vuelvo a pasar. Y lo puedo dejar un poquito difuminado. Se va a dejar un poquito más suavecito. Esta se va a generar una sombra. Y aquí también. Y la idea, ¿qué es? Cuando se fotocopea, el azul va a quedar un color gris. Entonces ahí logro de una vez el medio tono que necesito. Es como el fanzine es una publicación a bajo costo. Entonces... Pues las fotocopias es un buen medio para eso. Para no imprimir todo a color. Y hacemos la siguiente. Eso lo pueden aplicar a cualquier dibujo. Y pues ya le va a dar más importancia a su dibujo. Sí, ya se va a ver con un mejor acabado. Más limpio. Y lo mismo. Si la luz viene de allá, a este lado es donde va a ver Somos. Sí, le puedo hacer acá también con... Con diferente fuerza. Hasta que se mueva en la cámara y todo. La idea, pues, ¿qué es? Vamos a hacer fanzine. Entonces... Que entre todos construyamos un tema. Para poder desarrollarlo. Y luego dividirnos las páginas. Pues para al final poder entregar como producto. Estas impresiones. Repartirlas a la comunidad. ¿Sí? Y pues que no sea el único ejercicio de fanzine que hagamos. Sino que... Desde ahí podamos expresar... Un montón de cosas. Ya sea pues por esta situación de... Del coronavirus. En podernos apoyar. Podemos... Recopilar algunos saberes. Que a veces se pierden. Entonces podemos darle más importancia a eso. Y pues la idea es que la apliquemos con juicio. Que salgan buenas ideas. Y un buen producto. Para poderlo compartir con la demás gente. Desde nuestro quehacer, pues, que es... La gráfica, la ilustración. Bueno. Espero que esto nos... Nos pueda ayudar. Eh... A entender un poco más... Sobre el entintado. Sobre la importancia del entintado. Y que el dibujo no se quede solo ahí. A lápiz. Un gran abrazo. Espero que estén bien. De salud. Y muy felices. Chau. 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 Gracias por ver el video